Tuvieron que pasar muchos años y decenas de casos de maltrato animal para que finalmente este martes 30 de octubre el Congreso de Puebla aprobara una pena de hasta 10 años y medio de cárcel para aquellas personas que se atrevan a lastimar, herir o asesinar a un animal. Las sanciones se establecieron en el Código Penal del Estado de Puebla y a continuación te decimos en qué consisten. Se establecen de 6 a 4 años de prisión a personas que causen daño, sufrimiento o lesiones a los animales. Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte, se impondrán de 4 a 8 años de prisión. Quien prive de la libertad a cualquier animal de compañía, se le impondrá una pena de 4 a 10 años de cárcel. Si los animales murieron a causa de un arma o explosivos, la pena de cárcel para los responsables puede llegar hasta los 10 años. Las multas por lastimar a los animales van de los $17,376 a los $43,440. Por secuestrarlos pueden alcanzar una sanción económica de $17,376 a $43,440. Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas han dado a conocer diversos casos de maltrato animal que causaron indignación entre los habitantes de Puebla y también a nivel nacional. Así que ahora tendrás que pensarlo dos veces antes de lastimar a otro ser vivo.